Por segundo año consecutivo en el predio ferial de Buenos Aires, la Rural, se presenta la feria Matear. Pampero TV vino hasta aquí para conocer todas las novedades de la industria. Alex, ¿de qué se trata el helado de mate? Bueno, el helado de mate es uno de los diseños de Arquin Helados. Nosotros nos especializamos en helados no convencionales. Tuvimos una prueba que hicimos el año pasado en Matear, con un pequeño testeo de producto. A través de eso desarrollamos y perfeccionamos los distintos tipos de sabores helados. Hoy estamos trabajando con cuatro tipos, frutos tropicales, chocolate con chili. Tenemos otro de fruto del bosque y el tercero de lemongrass, el cuarto, perdón, de lemongrass. ¿Cómo llegaron a desarrollar esto? ¿Cuánto tiempo les tomó poder encontrar esta combinación de yerba mate, helado y otros sabores? Bueno, lo más difícil del proceso del helado, de la idea en sí, era cómo transpolar un producto que se consume generalmente a 90 grados, llevarlo a menos 22. Tengamos en cuenta que cuando uno toma un cucurucho real es más o menos a 6, menos 6, menos 7 grados. Y una paleta helada se tiene que estar aproximadamente a menos 22. Eso nos llevó un año de desarrollo, haciendo unas máquinas especiales para poder llegar a esa temperatura. Y para poder tener los distintos tipos de blend, para que cuando vos los comas, sientas el sabor de la yerba mate. Sin tener ningún compuesto de leche, sin tener ningún compuesto de azúcar, pero que sientas la cremosidad de un helado. Los sabores, primero empezamos a hacer sobre yerbas tradicionales saborizadas que había en el mercado. Y después, al hacer la primera exportación que hicimos el año pasado, fuimos adecuando a distintos tipos de mercado. Para Argentina, lo que es frutos patagónicos en sí, después hicimos para Chile fruto del bosque, desarrollamos para México chocolate con chili y una especial de lemongrass y limón para India. Es como tomar un helado de mate. Uno tiene asociado el sabor y el contexto del mate en sí, pero es muy difícil para ellos, cuando lo prueban, tener esa reacción que realmente es bastante satisfactoria. Bueno, es encontrar en estos momentos, sobre todo que ya empieza el calorcito, una salida para tomar mate, pero de una manera mucho más elegante y más fresca. Sí, también es ayudar a la industria a, sobre un mismo producto, tener en una banda negativa, ¿no? Porque esto es, viene a complementar lo que es la exportación de yerba mate y el consumo de yerba mate. No solo tomar la yerba en un estado frío, sino tomarlo en un formato helado que duplica un poco el consumo. Muchas gracias, Alex. Gracias a ustedes.